hola qué tal cómo estás bienvenidos a checo mx bienvenidos a un episodio más de esta serie costa fría ya estoy en el episodio número 32 y en el episodio anterior me quedé pues haciendo esta autopista y parte de la nueva montaña con una industria minera que va a tener acá en la industria forestal pues al parecer está funcionando todo bien hay un par de mensajes nada más ahí con unos problemas pero pues con el paso del tiempo se va a solucionar ando buscando a ver si ya desbloquee otros elementos pero no al parecer son los únicos bueno pues vamos a mirar aquí se me encendió eso bueno y ahora sí vamos a trabajar un poco en lo que viene siendo pues acá en la ciudad pero vamos allá a terminar esta intersección que me quede aquí pendiente ya sabes cómo me gusta crear las intersecciones voy a crear las un poco raras pero pues va a funcionar muy muy bien aquí para empezar no voy a crear gran cosa simplemente algo sencillo para no dedicarle mucho tiempo pero si va a ser un poco rara ya que pues va a tener unas conexiones muy fuera de lo normal perfecto bueno vamos a sacar aquí una de las conexiones pero debe de de pasar por debajo más o menos aquí primero tengo que sacar bien la la medida más o menos ahí y poco a poco voy a ir elevando esta cartera para que una en la autopista elevada le cambiamos el sentido para que no tenga ningún problema y de una vez quede configurado aquí no me gustó cómo quedó tengo que hacerlo un poco más suave más o menos ahí actualizamos ese tramo perfecto aquí voy a ser una configuración pero ocupaba eliminar ese tramo así que vamos a sacar aquí la carretera la voy a hacer así mientras ahorita voy a elevar la poco a poco voy a tener que ajustarla para que no quede así empalmada más que ya tengan las medidas ya nada más voy a unir aquí pues para que ya quede la curva bien hecha y no quede pues todo mal en esa zona como puedes ver aquí se se empalmó esa carretera pero pues si ya has visto esta serie te has dado cuenta que así le hago y luego ya la modificó poco a poco a ver aquí también me falló eso entonces hay que crearla bien no nada más hacia el fregadazo aquí más o menos tiene ya la curva no tiene tanta pero pues se ve ahí diferente el problema va a ser aquí perfecto creo que ahí se ve bien y aquí ese es el problema que te digo porque tengo que elevarla de un punto y tengo que bajarla aquí ya que si elevó el tramo del puente pues me va a topar con la autopista y pues eso no es lo que quiero aquí esto tiene que bajarse a fuerzas el problema es que tanto va a bajar para que quede lo mejor posible a ver actualizamos de una vez para que no se vea así de feo creo que esa altura me me gusta vamos a intentar bajarle un poco a ver qué tanto es lo que lo que se tiene que subir o bajar acá si no sabes cómo hacer esto te invito a que vayas a a la sección de tutoriales consejos y más tengo el tutorial de este mod que es el mod de móvil aquí en el canal pues lo vas a encontrar poniéndole en el cuadro de búsqueda móvil y te va a aparecer no ocupas andar buscando en la sección de tutoriales si quieres de los que batallan mucho en andar buscando simplemente aquí en mi canal en todos los canales hay un cuadro de búsqueda y solamente escribe pues el mod que andes buscando y tal vez lo encuentres ya que he estado haciendo tutoriales de los mods más importantes de en workshop así que solamente ve escribe move it y te va a aparecer y puedes saber cómo utilizarlo pues mejor a lo que has estado usando tú tal vez se te ha pasado algún detalle y pues puedes complementarlo con lo que te voy explicando en el vídeo aquí pues ya sabes voy a ir subiendo poco a poco a la montaña para ir creando esa bonita zona industrial minera no sé si ya sepas si eres nuevo o se te olvidó que esta serie va a acabar pronto son aproximadamente 50 episodios los que voy a publicar de esta serie no voy a publicar más para que esta serie no se haga tan larga ya que pues ya tiene desde el año pasado no me acuerdo cuando saqué esta serie creo que en enero y pues todavía no la acabó o sea no la acabo de publicar esa serie ya está grabada como ya sabes y pues poco a poco la voy publicando en mi canal aquí quedó feo mira y quedó un bache algo horrible no sé hay que ir moviendo con el mismo mod es el mod de move it para que quede lo mejor posible haber un punto donde la carretera ya no va a ir subiendo va a estar plana me refiero al terreno para que en esa zona pueda construir una no sé colocarle algunos elementos de la nueva del nuevo dlc de industrias ahora con la especialización minera hay unos elementos muy buenos el problema es que tienes que desbloquear los tienes que llegar creo que al máximo nivel de esa industria y no creo y poder desbloquearlo ya que a no si pues tal vez sí porque tengo la barra de demanda de industria pues está casi a tope si me apuro a colocarla aquí pues es posible que si lo vayan a ver son elementos muy buenos muy costosos la verdad y hay que juntar un poco más de dinero porque pues dos millones y medio se me van a ir rápido sabes que mis proyectos pues gasto demasiado dinero unos me han dicho que porque lo tengo así que porque no lo juego con dinero infinito o ilimitado pues es muy fácil es porque así quise crear esta serie si quiero jugarlo de esa manera pues de hecho ya hay una serie aquí en mi canal con dinero ilimitado aquí hay un problema aquí hay un hueco con una carretera simplemente hay que eliminarlo y volver a volver a crear esta este tramo pero aquí creo que va a haber una modificación vamos a atrasar de nuevo son menos aquí perfecto se ve genial la montaña así con nieve como que sí hubiera mucha nieve acumulada en esa zona me gusta me gusta cómo cambia totalmente un un tema de de mapa quien en el juego ojalá hubiera uno así pero de desierto no que nosotros tengamos que colocar la arena y todo eso o sea que ya existe uno un tema así predeterminado un mapa para que nada más al momento de colocarle la la carretera así como lo estoy haciendo aquí me quería esas dunas y todo eso más o menos así va quedando esta carretera va quedando genial muchas subidas otras hay que bajar y crear puentes y todo eso no quiero llenarla de árboles esta zona porque pues de hecho la montaña se ve bonita así con la nieve como que si le agregas árboles tantos árboles se pierde el estilo y y pues no eso no es lo que quiero en la zona donde puse la zona industrial forestal pues ahí a fuerza tengo que colocarle árboles para que me detecte esa industria y que pueda llevarle materia prima a la zona a los nuevos elementos de industrias así que pues ahí no me quedo de otra más que hacerlo así y tal vez ésta no tenga tantos árboles como aquella montaña una vez que ya haya terminado aquí esto pues hay que suavizar así como lo hicimos aquí me falló algo bueno no me falló sino que al momento de andar elevando la carretera pues te genera algunos picos no te hace esa curva que le habías creado pero se soluciona muy simple nada más de es de ir a seleccionarlo con el modo con el modo de move it y listo quiero aprovechar también este vídeo para que vayas a un canal que te voy a dejar aquí en el enlace es de un chico en el grupo de sites skylines latino en facebook acaba de crear un canal y pues se está haciendo una ciudad muy bonita no recuerdo si es una ciudad china o japonesa la verdad no sé no recuerdo ya que tiene poco tiempo de verla de haber creado ese ese canal con no sé si todavía tenga un episodio ya que como ya sabes este vídeo es grabado el audio lo estoy grabando hoy domingo 26 de enero así que hace aproximadamente cuatro días el chico este subió su canal para que lo apoyáramos y pues yo prometí como todos los canales que han creado ustedes en el grupo pues promocionarlos para que tengan visitas y se suscriban a sus canales pues para que se motiven a crear más ciudades y las compartan como como las hacen como como va quedando y todo eso así que aquí te voy a dejar el enlace porque no recuerdo el nombre ni él el canal creo que es y user o user si se llama el canal aquí te lo voy a dejar para no equivocarme así que ve y corre y suscríbete a ese canal y apoya a ese chico pues bueno aquí ya terminé de crear toda esta carretera ahora sí voy a empezar a colocarle pues unos elementos pero tengo que buscar un lugar plano así como te había comentado y yo creo que va a ser aquí tengo que buscar la manera de adaptarlo ya que no no deje ningún ningún tramo de la carretera así pues para poder colocar una carretera como principal para empezar a colocar esa industria problema es que no encuentro ninguna zona yo creo que va a ser aquí bueno creo que ya encontré va a ser aquí en esta zona nada más hay que modificar un poco toda la la carretera la carretera aquí en este tramo para que no quede así nada más y elevada nada más por por elevar tiene que tener un sentido y que sea bonito más bien no al parecer tengo que eliminar todo lo mejor es buscar otra zona o dejarla así vamos a trabajar con este creo que aquí va a ser un poco más más fácil ya que no está tan elevado y aquí si puedo trabajar en el terreno de acá de arriba ya con la herramienta de modificar el terreno vamos a planar todo esto para aquí empezar a colocarle esa industria y de hecho me va a servir ya que como va a haber mucho espacio puedo tal vez en un futuro colocarle una estación de tren no sé si de transporte o de carga para poder llevar esa mercancía pues a la ciudad ya con el nuevo proyecto que te mostré o que te voy a mostrar no recuerdo si ya lo hice ahora sí vamos a colocar este elemento que es el principal para poder colocarle pues todos esos elementos de industria minera es aquí no son muchos son pocos porque es el nivel número uno hay que ir desbloqueando los pues los demás para eso hay que trabajar duro aquí y pues hay que darle todos los servicios y también darle colocar la industria que tiene el juego base siempre es importante hacerlo para que no te esté pidiendo materia prima y de aquí que vengan a no sé a traer los camiones que andan importando pues va a ser muy tardado y bueno pues así es como ha quedado este episodio me faltó un g2 tramos de la intersección en el siguiente episodio lo voy a hacer y por lo pronto así está quedando me gusta cómo está quedando en la carretera hacia hacia arriba en la montaña y pues aquí ya la industria minera poco a poco va a ir creciendo aquí ya hay algunos trabajadores ahí haciendo su labor espero que te esté gustando este episodio al fondo se ve la ciudad costa fría una ciudad muy bonita que está en crecimiento y que muy pronto va a terminar saludos y nos vemos en el próximo episodio un saludo